Los sonidos se dispersan Y sentirlos me hace bien Acaricia en mis oídos Como tú me quedaré En el aire flota una sustancia sensual La ves Lo que nos cubre pronto desaparecerá Lo sé Acércate Mi amor Húndete en mí Por fin Acércate Mi amor Húndete en mí Por fin Las caricias se aceleran Los susurros se armonizan bien Y te atrapo en mis sentidos Siempre en mí te llevaré Aquí tú y yo espejos alrededor Paisaje de placer Espacio y el espacio y tiempo han coincidido hoy Espacio y tiempo han coincidido hoy entre los dos En el aire flota una sustancia sensual En el aire flota una sustancia sensual Lo ves Lo que nos cubre pronto desaparecerá Lo que nos cubre pronto desaparecerá Lo sé Acércate Mi amor Húndete en mí Húndete en mí Por fin Acércate Mi amor Húndete en mí Por fin Acércate Mi amor Húndete en mí Fúndete en mí Por fin